y hola cómo están bienvenidos aquí a nuestro canal a nuestro canal de perfumería bienvenidos a javier chávez perfumes donde andas donde andas y pues bueno vamos a responder vamos a responder a este tag a este tag que me ha nominado mi queridísimo ernesto a mí y a otros de mis compañeros reseñadores y pues bueno para que esto no se alargue les voy a explicar el por qué pero con sensaciones no con notas vamos a empezar bueno yo les voy a copiar un poquito de ernesto sobre sacar una sola casa o una sola línea un perfume un perfume de gerlán así que vamos a empezarle con pues con enero enero yo les traigo a ustedes un rico perfume que se llama rouge leather rouge leather es un muy buen perfume claramente está inspirado en una de las casas de memo paris y pues bueno este perfume de así rapidito yo les digo que está perfecto perfecto para enero porque porque acá en méxico oh dios santo acá en méxico puede ser que esté lloviendo o simplemente empiece a sentirse un poquito más de frío pero este perfume es con un cuero súper elegante que te va a inyectar energía que te va a apapachar y que te va a sentir que prácticamente no estás en el invierno sino simplemente vas a estar vas a entrar a otra a otra época del año por esto es para acompañarte día a día inclusive para llevártelo a la oficina y no va a causar ni siquiera algo de fatiga hacia los demás o alguna 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 molestia y también obviamente no puede faltar esta exquisita fragancia que no necesito que atomizarla para recordarla porque la conozco muy bien y yo les estoy hablando de avid rush pero la rush prive esto esto es elegancia pura porque usarlo en enero porque señoras y señores este es un regalo hacia la vida y es un regalo hacia tu persona que puedas estar disfrutando un cuero súper delicioso un cuero súper bien tratado es como traer una chaquetilla roja o una chamarra roja pero simplemente vas a imponer esto es para traerlo y llevarlo a una fiesta las posadas que siguen algunos siguen este guadalupe reyes entonces esto es simplemente para dejar huella en las personas y obviamente que te recuerden muy 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 bien en este aspecto febrero yo me voy al mes del amor y de la amistad les estoy hablando de essence de declaración de cartier con este perfume hijo de ay dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío este perfume señoras y señores es es pasión es amor es elegancia es sofisticación es es todo 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 embotellado esto para estas fechas o para este mes del amor de la amistad es simplemente para hacer y reflejar que eres un hombre apasionado de la vida apasionado del amor y obviamente estamos en febrero estamos empezando un poquito ya a salir de este este frío citó pero todavía no se acaba porque me puedo ir con uno de los perfumes que me voló la cabeza que me voló la cabeza y yo les traigo a ustedes el home ideal el intense de gerlán a ricura 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 de perfume este si lo voy a atomizar porque el otro es edición especial y pues bueno esto porque es una una ricura una ricura es elegante es apasionado no molesta se puede utilizar en cualquier fecha del año cualquier día cualquier momento y no va a molestar no esto es para traerlo día día a día día a día independientemente la época del año híjole vuelvo a decirte estamos en febrero esto es una elegancia pura esto es para andar en la calle para andar a todos lados con este con este perfume vámonos con marzo marzo es característico acá decimos este febrero loco y marzo otro poco este puede ser frío puede ser caliente puede llover puede no llover pero se termina prácticamente el invierno a mediados de de lo que es en marzo y antes de que termine marzo pues me voy a ir y voy a usar o puedes usar este perfume a morir yo te estoy hablando de natura esencial y pimienta dios otro otro perfumón que realmente está cargado de pimienta pero también no lo deja no lo deja bajo el último híjole para esto no 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 esto es exactamente el parteaguas del invierno hacia la primavera es exactamente el parteaguas o sea esto lo puedes usar en esta época pero también lo podrías usar ya entrando la primavera y no molestaría absolutamente nada un pimienta de natura que lamentablemente no todos los países pueden tenerlo pero acá en méxico acá en latinoamérica tenemos esa fortuna de de poder oler estas ricuras que es de la mejor de la de la de la casa de natura si puede ser de las mejores pero es que híjole es esto te deja sin palabras dios tienes que conseguirlo tienes que conseguirlo y para acompañar precisamente esa transición que mejor que un perfumón un perfumón con toda la palabra un poquito reformulado un poquito baja ya su duración e intensidad pero sigue siendo una chulada que es el instant on de gerlán no es que esto es un caballero andando adiós con notitas amaderadas con con notitas hasta se siente incensado hasta se siente ese esa calidez del invierno hacia hacia la primavera como si estuvieras en una fogatita en una cabañita prendiendo la fogata esperando precisamente que estuvieras por ejemplo en un monte nevado y que estás esperando que se que entre ese calor que entre ese sol y empieza a derretir la 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 nieve y empiezan a florecer en cámara rápidas y las flores el pasto los árboles las aves cantando las mariposas volando esto esto refleja esto me refleja esta sensación de el instant de gerlán ahora sí en la primavera le voy a dar la bienvenida a la primavera me pongo el oeve de paulas ibiza paulas ibiza de la casa del oeve ya saben tengo un versus este perfume lo siento picosito me da esa sensación de estar ya precisamente en la primavera que a mí no me gusta el verano me gusta lo que es otoño invierno y y algo de primavera pero esto es adelantarme a esa a esa sensación de calorcito pero estando siempre en la frescura que se note coco que se note algo playero que se note algo de mar algo de pasión en el mar esto me va a proyectar o simplemente te va a proyectar a esos momentos así que yo escojo paulas ibiza la o de toilette la ahora ahora para acompañar esta bestialidad pues yo traigo otra bestialidad que es el hombre ideal extreme ser que es la consentida de ernesto a mí tengo otra ya consentida pero bueno ya la sacaste así que no la voy a sacar yo en esto no es que esto potencia potencia el perfume esto perdón esto yo lo usaría en estos momentos locos apasionados precisamente que provocan la primavera que provoca ese refrán de pareces burros y mecate pues esto yo lo haría precisamente para esas noches primaverales que digan aquí está el hombre que yo quiero aquí está el hombre que puede causar una noche apasionada elegante con velas vamos a mayo en el mes de la mujer el mes de la mamá el mes de festejar a mamá les hablo de lempica green blogger esto es primavera a más no puede primavera 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 ay dios con esas notas especiales que tiene que hace que esta fragancia sea verde que te notes que te viajes hacia un bosque verdoso y de repente entres a las sombras del bosque y luego de repente sales y estás a la luz la luz del del sol hasta me trabo dios mío con este perfume que salgas y veas un riachuelo venaditos animalitos conejitos todo ahí una loca nada por ahí volando y un auto también por ahí volando o sea esto te refleja naturaleza al más no poder sin causar tanto tanta proyección pero ojo no quiere decir que no proyecte porque pues aquí está el hombre ideal el eau de parfum el eau de parfum Ernesto tú me ganaste el parfum así que yo te saco el el eau de parfum gente con una proyección bastante buena se siente que es un hombre hecho y derecho a pesar de que es una es una época de primavera que se empieza a sentir ya ese calorcito pero bendito sea dios ahora en méxico ese calorcito se sintió más en toda la primavera que en verano porque imagínense en verano nos estaríamos asando que no molesta pero simplemente si está proyectando y diciendo este es el hombre con el que yo me casé este es el hombre que festeja este momento del día de la madre en este en este mes que es mayo yo a junio 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 igual se empieza a dividir el mes entra empieza a salir lo que es la primavera y empieza a entrar lo que es el verano así que puede ser un mes muy difícil o muy frío y fresco o muy caluroso y que mejor que mejor que combatir eso con un este sacar este primero que un tsukimuki número 420 esto es marihuana toronja y eso es refrescante no es frescante así en la palabra iluminada refrescante porque vas a estar a mitad de un universo entre fresco y calor y esto te va a ayudar si es un momento fresco te va a ayudar a precisamente proyectar esa frescura que tú sientes con esa lima con esa nota de marihuana del cannabis como le quieran llamar pero si empieza a notarse algo de calorcito pues también te va a refrescar y vas a acompañar ese momento y este perfume te va a acompañar en cada momento de de estas transiciones es como más camaleónico de este perfume es un perfume si desde aseñorado pero a la vez con notas juveniles que se nota juvenil que se nota versátil que lo podría usar en todo momento pero esa palabra camaleónica sigue estando el vetiver parfum de gerlán un perfumón un perfumón hecho y de hecho un vetiver fresco pero a la vez un vetiver dulcecito que está ahí ahí a mitad entre primavera y verano un vetiver que ya hable de él y no necesito hablar más de él porque es una casa que me encanta un perfume que me encanta un perfume que me recuerda aquellos bellos momentos en la casa de mi abuela con toda mi familia riendo gozando y que todos los hombres traíamos vetiver todos los hombres adultos y yo he hecho un niño también trayendo vetiver pues esto me recuerda a esos bellos momentos esas transiciones que hubo en la familia pues vetiver de parfum es exquisito para el mes de junio camaleónico de julio este que es verano empieza ya lo que es el verano pues nos vamos con un perfume pues yo les traigo a ustedes color free de la casa de benetton una botella sumamente una fragancia sumamente económica pero muy rica dios y el spray el atomizador riquísimo totalmente unisex ya saben totalmente unisex para hombres para chicas pero es que esto es una recura una fragancia que no te va a molestar absolutamente nada pero simplemente te va a refrescar cuando tú te lo pongas delicioso con con esas notas cítricas también con esas notitas dulcecitas pero que no molesta simplemente ese dulzor para que le dé potencia y durabilidad al perfume un buen perfume para esta época del año les traigo a ustedes el home ideal pero el oz de toilette el que empezó todo el que empezó todo este este rico 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 momento vamos a atomizarlo vean nada más ah sí 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 es para verano esto es para verano es para primavera es para tallas para todo pero esto lo vas a disfrutar muy bien porque no va a empalagar y vas a estar siendo un dandy un señor un caballero en todo en tu trabajo con tu chica con tu chico esto lo vas a disfrutar en todo momento no va a desaparecer pero también con esta experiencia de que puede ser un mes totalmente lluvioso huracanado pues acompañándote con este perfume la tienes más que librada vamos con agosto el mes más caluroso pues repito pues nos acompaña está está chulada está chulada que a muchas chicas no les gusta pero muchos hombres si nos fascina el adn de kenzo intense pero hecho acuático hecho más llevable precisamente para estas épocas independientemente que llueva o no llueva o haga mucho calor o no haga mucho calor este es un perfume que te va a acompañar al menos a mí me ha acompañado muchas 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 horas en estas en estas horas de prueba que tuve con él acompañándolo con esta notita herbal así como lo dice su nombre es sumamente cool este perfume pues en lo ideal cool de gerlán sencillo increíble adiós es que esto es para refrescarte todo todo te refrescas los ojos las narices la boca las orejas el pecho los brazos todo 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 y además aquella persona que esté alrededor con este perfume los vas a refrescar porque te van a ver fresco oliendo fresco oliendo fresco oliendo limpio y van a decir wow que este chico que fresco está o sea hasta vas a transmitirles esa frescura el hombre ideal cool lleno de sensaciones refrescantes refrescantes hasta te inyecta energía te inyecta energía en esos días que puedas estar así que el calor te agobia esto te va a levantar te va a levantar el alma y vámonos con el mes siguiente de transición es un mes de transición de verano a otoño entonces podemos empezar por terminar lo que es el verano con un perfume muy elegante estoy hablando de ferragamo bright leather una ricura de perfume una ricura de perfume que me ha captivado y este es este cuerito fresco este cuerito blanco bien tratado bien cepilladito bañadito con champú jaboncito y acondicionador todo este perfume es exactamente ideal para esa transición también o sea queda muy bien también en verano queda muy bien en primavera pero yo lo quise poner en esta transición pero yo lo quise poner en esta transición de lo que es ya al otoño porque lo puedes usar también pero bueno nos quedamos en esta transición de un cuero sumamente elegante sumamente limpio y juvenil jovial aventado potente proyectón en mi dura muy bien en mi acompañándolo nos vamos con una dosis un poquito abajo pero no deja de ser una chulada si un vetiver pero ahora el eau de toilette dirán ah eso es trampa no porque te saqué primero el eau de parfum que es más este más pesadito y este va más a lo clásico el eau de toilette va más hacia lo clásico si 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 y que refleja precisamente también esa transición el vetiver yo lo veo como una nota de transición una nota camaleónica que puede estar aquí que puede estar acá simplemente colocarlo en unos en los momentos exactos y precisos y este ahorita en septiembre queda de lujo porque está está lloviendo porque hace calor y porque hace frío entonces eso es la el cambio climático que también nosotros estamos causando eso pero que es ese camaleónico que puedes notarlo verdoso maderado jugoso rico y recordándote también ese sintiéndote como ese apapacho ese abrazo que tienes en en una botella en simplemente en una atomizada sientes ese abrazo ese cambio y ahora ya que estamos en otoño en otoño donde pueden sacar sus perfumes un poquito ya más pesados pues yo les traigo a ustedes un rakawa de la tafa aquí porque te digo porque en muchas partes del mundo empiezan los huracanes empiezan las oleadas tropicales lluvia 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 nosotros no hemos parado de que nos llueva afortunadamente gracias entonces que mejor que sentirse como tomando un cafecito precisamente kawa ya saben que significa café entonces que mejor que sentir ese cambio del otoño ese cambio otoñal de lo caliente a lo fresquito todavía no entramos a lo frío otra vez sino a lo fresquito a lo que ya como que se me antoja ponerme algo más pesadito más dulzón pero esto podríamos utilizarlo básicamente en las noches para no arriesgarnos tanto a ese cambiará o no cambiará de temperatura y para no arriesgarnos nos vamos también nos vamos también a el hombre ideal pero el platín prive adiós perfumazo perfumazo otro perfume camaleónico de transición de transición este perfume lo puedes usar en el día en la noche en la tarde a todas horas o simplemente no te diría que en la noche aquel y en la mañana este porque este te va a durar te va a durar y es uno de los perfumes mejores perfumes que salió el año este pasado antepasado no me acuerdo pero que es que te refleja esa sensación de estar también bien abrazadito bien cubierto en esa posible oleada de calor y luego oleada refrescante y luego oleada fría entonces en un día puedes tener esas esas tres sensaciones térmicas pues este perfume te va a ayudar a superarlas te va a ayudar a superarlas y ahora ya para sentirme todavía más más otoñal noviembre nos vamos a noviembre y noviembre ya es prácticamente entrar si se sigue sintiendo el otoñito pero es prácticamente ya estar mordiendo esas partes de lo que es el frío de diciembre pues yo te traigo un perfume que no lo tengo reseñado porque no se ha dado el momento y a lo mejor más adelante lo reseñaré que es este perfume de yo voy que es incident diplomatique incident diplomatique de la casa de yo voy un perfumón un perfumón con toda la palabra un perfumón que a mí me refleja precisamente este mes de noviembre este mes de noviembre que es cálido templadito fríecito calorcito con lluvias este perfume también es un perfume camaleónico pero camaleónico con una etiqueta de elegancia por donde lo mires super versátil puedes estar en una reunión puedes estar en una fiesta puedes estar con tus amigos puedes estar en tu casa como sea pero para estar en casa con este perfume yo salgo a la calle para que me huelan una fragancia que me ha dado cumplidos y que me han dicho ay papi que rico hueles y acompañando este perfume yo creo que les traigo a mis gustos la fragancia más otoñal más otoñal que tengo yo en mi en mi colección que es este Eritage el Eau de Toilette de Guerlain espero espero que Guerlain por favor y los fanáticos de Guerlain yo creo que van a pensar lo mismo que yo que hagan una edición parfum de este perfume que lo traigan a la actualidad como ya lo hicieron con estas tres líneas que es el el Abit Rouge el Homme Ideal y el Betivert Parfum ojalá traigan este Eritage Parfum a la actualidad este es el Eau de Toilette es que esto huele es que esto huele a esto huele a otoño Dios esto huele a otoño por todos los lados huele huele a esas hojas caer a esas hojas doraditas cayendo huele y te proyecta a tu ir en ese caminito de tierra de piedra con esas hojas rompiéndolas al tu pasar huele a esas maderas crujientes de los árboles que empiezan a tambalearse con el con la con el aire huele a una fogata huele a una cabaña huele a que esperas precisamente ahora al invierno que esperas al invierno que esperas ya ver nevar que esperas ya a los pajaritos mudarse que empiecen a hacer sus nidos a los animales que empiecen a invernar a prepararse para el invierno a todo eso huele esto que en lugar de salir al aire a disfrutar la primavera empiezas a meterte a tu hogar a tu cabaña a tu casa a esperar ese invierno a ese cambio a esa transición de de este de esta época para poder al fin llegar a lo que es diciembre a lo que es diciembre y que mejor que esas fiestas paganas como es la navidad como es este estar con tu familia el 24 el 25 el 30 el 31 el primero disfrutar esos momentos esas comidas cálidas esas comidas dulces deliciosas empalagosas ese pavo bañado en miel todos esos momentos acompañándote en una en un momento familiar pues que mejor también que un lecubón jatay esto huele a navidad esto huele a un panqué de canela con este con pasitas esto es navidad esto es diciembre este es el mes de diciembre ya ropadito con tu frazada así ahora sí como viendo a tus abuelitos este platicando con una tacita de té de chocolatito con sus frazadas en los hombros o sus frazadas en los pies en las rodillas con un gatito encima blanco negro el color que sea y tu esposa con tu perrito también abrigadita tejiendo no sé se me se me viene esa escena este rica y bonita y de repente llegan los familiares entran por la puerta feliz navidad hola abuelo hola papá hola mamá esto es diciembre empezamos enero con esta chulada pues ahora terminamos el año con esta otra chulada avidrush pero la o de toalette porque Ernesto me ganó la o de la parfum entonces yo traigo la o de toalette cerrando con broche de oro cerrando con este ciclo empiezo con avidrush y termino con avidrush porque sea que huele sea que huele y llegando a estos momentos a estos momentos de fiesta a estas cenas a estos momentos familiares inclusive a estos momentos de disco pero simplemente yo llegando si dirían dime que presumes te diré de que careces pero no me importa porque yo llego oliendo a esta chulada que nadie más trae y que sé que nadie más traerá porque no todos se atreven a esto pues esto es el cierre esto es el cierre de bicis el comenzar nuevamente el ciclo con Guerlain y con avidrush así que amigos amigas esta es mi selección de dos perfumes por mes pero con la base de Guerlain y pues bueno aquí están estos momentos recuerden que esto lo hizo mi queridísimo amigo Ernesto de perfumones les mando besos y abrazos besos bye adiós adiós